Música León, periño, lady, gaga, lentes en la cara, tose lavada, triple lavada Hay una bandida que me llama, quiere mi lata y no está mal, porque me seduce como animal No hay otra subenada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es el bien placos a las que navegamos y las volamos Y dudas privadas en ya te estronamos las vacas Y sin Yolanda me voy a encestar, polvito rosa, plumeta de guac Esta estructura vale treinta y car, no puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés, pero deja de ver, las carros y tren Tres estrellas me atoraron, la clave en caliente Desafanaron, piso y cocaine Me gusta el amor, pero es el merced Dios es muy bello y se deja querer Le gusta de a cien quiere mi cartier Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh 11 números de suerte, 7 bien pendientes y andamos fuertes Zumbando en el racer, más caras, polvo y ambiente Brillan mis dientes, no soy fresón Pero en Egipto sí ya fumo yo Para mariscos frescos en Japón Iracodidón, iracodidón Maca bélico sonando las güeras bailando con bits malandros Pobre encapochada bélica no pasa nada, nadie las paga ¿Quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón, pura Louis Vuitton trae un pro cabrón Don Periño le diga galentes en las caras Tú sí lavada, triple lavada Y una bandita que me llama, quiere mi lana Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, 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 oh Gracias por ver el video